En apenas unos días recibieron dos buenas noticias. Primero, de la calle se los llevaron a un albergue. Segundo, los migrantes indocumentados, como los de Reynosa en Tamaulipas, podrían recibir una visa temporal de los Estados Unidos. Esta es una opción para nosotros, ya con esto podemos respirar un poco. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, aseguró que crearán un grupo binacional para que negocien las visas para mexicanos y centroamericanos. Ponernos de acuerdo en preparar una iniciativa común de creación de empleos de corto plazo. Luego de su encuentro con el secretario de Estado, Antony Blinken, y el de Seguridad, Alejandro Mallorcas, Ebrard hizo el anuncio, aunque ni México ni Estados Unidos dieron detalles. Buscan el control del flujo migratorio, que prevén aumentará con el fin del Título 42. Sin embargo, no habrá libre tránsito por México. Es aplicar la ley que tenemos en nuestro país. Nuestro país no tiene libre tránsito para cualquier persona. Si tú llegas a México te tienes que registrar según la ley. Puedes pedir refugio. Pero activistas por los migrantes ven una amenaza. Lo que dice Marcelo Ebrard es que perseguirá a los migrantes con saña, que no pasarán. Y mientras tanto el presidente de México exigió al gobierno de Estados Unidos que cumpla con lo que prometieron, dinero y empleo para México y para Centroamérica. Para los migrantes la visa temporal es una esperanza. Según Andrés Manuel López Obrador, es urgente. Enviar 30 mil millones de dólares para la defensa en Ucrania. Y llevamos cuatro años sin que autoricen cuatro mil millones para Centroamérica. Ellos solo quieren un trabajo. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo.